A comienzos de este año muchos especuló sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez e incluso muchos pensamos que esto sería cierto pues dejaron de dar declaraciones durante mucho tiempo. Luego fue la misma Elizabeth quien salió a desmentir todos estos rumores y aseguró que habían vivido un comienzo de año muy difícil pues incluso ella tuvo que someterse a una cirugía a pesar de lo que se vive actualmente y luego de eso se fueron a vivir a lo que ellos nombraron la casa de sus sueños. Sin embargo la actriz dejó sorprendido a todos los seguidores de la pareja al decir que no quiere casarse con William Levy. Antes sí quería y estaba como de acuerdo, ¿cuándo nos vamos a casar? Pero ya ni lo pienso, ya me siento cansada la verdad, creo que el compromiso más grande es una familia, mucho más que un matrimonio. La actriz comentó que ella como toda mujer quiso casarse en una gran boda pero toda esa idea cambió pues para ella es más fuerte la relación que tienen actualmente ya que están unidos por su amor como pareja y un inmenso cariño por sus dos hijos. Aunque el hecho de que no estén casados siempre ha levantado los rumores acerca de su separación, ella asegura que solo una vez estuvieran distanciados y fue por dos años. Elizabeth nunca imaginó que su historia de amor fuera así pero no le cambiaría nada porque hoy en día para ella ya no resulta tan importante casarse como lo fue en tiempo atrás. ¿Qué opinas de las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.